Terrible soledad Pero ella no sabe que estoy sufriendo No sabe que quererla es mi agonía Cuando un amor empieza a distanciarse Se enfrasca en un mutuo sufrimiento Pero la vida es corta, hay que acordarse Para perderla en celos yo lo siento Con la mujer que yo hice el juramento Quererla y adorarla de corrida Los años no la han hecho comprenderme ¿Quién lo diría? A oscura solitario me pregunto Que si valdrá la pena soportarlo Cuando busco un culpable no lo encuentro Es culpa mía Con la mujer que yo hice el juramento Quererla y adorarla de por vida Los años no la han hecho comprenderme ¿Quién lo diría? A oscura solitario me pregunto Que si valdrá la pena soportarlo Cuando busco un culpable no lo encuentro Es culpa mía Es culpa mía Es culpa mía Gracias por ver el video.